Hola, hola, por aquí su Generala de la Vida, como notarán el huracán María, ahora es un huracán poderoso, categoría 4, y como notarán ustedes el cono, estamos dentro de lo que sería el centro del huracán, está localizado en la 15.1 norte, 60.7 oeste, a unas 45 millas, unos 70 kilómetros de Dominica y 35 millas o 55 kilómetros de Martinek. Sus vientos sostenidos son de 130 millas por hora, o sea, 215 kilómetros por hora, con un movimiento oeste-noroeste de 290 grados a 9 millas por hora. Redujo su velocidad y eso no es bueno en un huracán tan grande como este. Sus vientos centrales mínimos son de 950 milibars. Hay avisos, claro está, de huracán para varias áreas. ¿Qué les voy a decir a continuación? Puerto Rico, el área de Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana y todas las islas menores. Seguimos más adelante con el informe.